vaya gente estamos compartiendo desde el jardín el jardín de tía lucha el jardín de tía lucha no al jardín de tía pascua miren ve cómo está el jardín les vamos a vender les vamos a vender el jardín y también tenemos el palo de anona ya lo comió ya el charro no puede este gracias a cada uno de ustedes que ven nuestros vídeos gente esperando que lo sigan apoyando con el apoyo que los dan gracias a las personas que van van llegando pues si no los conocen gente aquí tenemos a maria elena por aquí tenemos a marcela porque tenemos a scarley le dicen estrellita y las demás pues no más normal maria elena marcelo estrellita scarley ajá así gente aquí estamos bienvenidos cada uno que siempre ven nuestro vídeo gente vaya vaya por acá por acá también tenemos estrellita estrellita algo que usted le quiera decir a al que tenemos suscrito a nuestro canal y que todos los ven 10 que le dice hay los suscriptores que tenemos mucho y uno dos los miren ahí que miran los vídeos de los otros y que deja que le den el like y que no los miren pues dejen que corran los vídeos ahí cabal así es como quien dice tápense los ojos de estrellita y dejen correr no pues gente como estamos tocando este tema vaya tenemos 5.300 y la juana que llevamos ya llevamos algo gente y bueno llevamos luchando de qué tiempo venimos desde el tiempo de dinosaurio venimos luchando y gente pero gracias a los que están fieles con nosotros que los apoyan que los dicen sigan adelante y gente y siempre como dijo una estrellita vean nuestros vídeos en te apoyando ahí con las horas con uno como es con la pista bien también porque la vista hace ahora vaya gente mire en el consejo a los suscriptores como es mire yo misma me veo en los vídeos y de risa a veces de risa lo que nosotros hace yo lo pongo amplia la pantalla y hallando haciendo físico y hallando barriendo haciendo físico pero ahí está corriendo el vídeo hasta la madre divierte el niño pero me dice el niño mío y para que está viendo eso porque yo me estoy viendo pero primeramente agradeciéndole a dios por otro día más bienvenidos y de ahí siendo los que comparten nuestros vídeos y que dejan la manito siempre los apoyen gente gente cuando yo dije ancianos no crees que ustedes dijeron hoy solo ancianos me dieron les dije que yo lo vi a tíos viejitos me dieron va no van a decir puchica los viejos ancianos este no pues saludo a todos los que los ven también a estos amigos que los ven allá este al sargento en ecuador dijo va poca sangre aquí está bien bonito aquí me lo pongas que es similar una así una que se mueva a cabal así vaya entonces vamos a entrar de lleno gente vaya miren este qué bendición este viento ya se ve bien raro vaya vamos a empezar con la estrellita mire esos 10 dólares que se van a ir en pupusas o en escuelas este se los manda al purgacito de américa en california gente antes de que estrellita de la gracia gente allí este lo que quieran los que gusten más que todo y les gusta el contenido del purgacito de américa en california gente pueden llegar a suscribirse tiene vídeos bonitos mire él muestra unas sandillas que dan ganas de comer arancinos verdes muestra unos grandes muestra grandes ayotes verdes y todo no pero el citro fue uno de ayote vaya estrellita y muchas gracias al purgacito mire en california porque él siempre los apoya y que el citro me lo cuide en cualquier camino que ande en cualquier camino en cualquier parte vaya están a la granja de estrellita vaya entonces vaya marcela mojar de última la maría lena vaya marcela estos 10 dólares también se los manda el purgacito de américa en california esperando que adiós lo tenga con bien hasta en los ángeles california así es bueno hay gracias porque ha sido américa por verse acordado de estos 10 dólares una gran bendición y esperando a que dios sea muy corriente y se le agradece mucho que nos apoye y bueno nos apoyan todos estos retos y todo eso los apoyan a él bastante y se le agradece si hay alguno que nos quiere apoyar así como él los apoya bienvenido sea bienvenido y se les agradece mucho a todos que nos siguen apoyando cabal así es no pero las puertas están abiertas para cualquiera que quiera patrocinar un juego o algo lo que sea bienvenido sea espere que le va a tocar también a usted vaya vaya este marilena esto 10 dólares son de parte del purgacito de américa en california bueno pues agradeciéndole al purgacito de américa en california por ese lindo corazón que tiene que siempre los apoya a él se le agradece muchísimo y que diosito se lo multiplique y que me lo cuide en cualquier parte que él anda ahí bueno la paz y es gracias al purgacito a que lo que nos da fuerza a los apoya y pues nos apoya y este algún reto pues que le pidan al purgacito le pedimos un reto al purgacito ahí que lo más de reto es el sabrá de que a los montos entonces dijo que él un reto divertido vaya vaya marianita venga mire hoy vamos a pasar a marianita mire por qué sitio de américa en california yo sé que este vídeo lo va a ver hasta el final y lo vuelve a repetir usted le haya mandado 10 lucas a marianita pero como ella viejo es conmigo yo creo que hasta se pasó en la cuenta no más oro le sobraron 5 dólares pero aquí están mire de las gracias al purgacito gracias por estar hable duro pues gracias a la patatita de ti gracias al purgacito de américa diga gracias tío vaya hoy sí vaya pues ya estuvo gracias tío hoy sí hoy anda plata mire ve como se siente hoy que anda plata hoy que anda moni moni que va a comprar con esa moni moni como una lumbrita que va a comprar cupusa un coco un ayote de todo una sandilla un melón guinello de todo manzana ni le va a alcanzar no creo que antes nada vaya entonces marianita hoy sí va vaya marianita vaya entonces entonces como ella no pasó va pero estos 10 para que salga acá mire ve estos 10 son de va a pasar o no va a pasar venga para acá un ratito vaya porque el cierto de américa es que usted dijo entreguenme les cuenta acá vale no va mentira no me dijo nada el sol me dijo no me la entrega ahí este para las pupusas a estas mujeres me dijo para que vayan a echar una pupuseada dijo de jalapeño dijo de jalisco no es lo mismo el chile va de todo vaya mire estos 10 yo creo que usted le va a tocar los más ancianos pero bien jajajajajaja vaya esos 10 son suyos de los manda el purgarcito de américa me dijo que eran 20 9 10 vaya los tiene vaya gracias por el sitio de américa por haberse acordado de mi también muchas gracias que Dios me lo bendiga y me lo guarde donde quiera que este ande y que Dios siempre le dérame bendiciones y por ahí saludos y que me lo guarde siempre ahí en su iglesia y en día anda dando ese mensaje que Dios me con usted hay bendiciones también y saludos y adiós bueno vaya el purgarcito espérese purgarcito estos 10 se los mandó a la andreita gracias purgarcito por acordarse de mi niña ah pero si puede andar conmigo o el mío también jajajajaja jajajajajaja va para la cancion de ella va pues ayudándole la gracia para que se acordó de andreita también hay muchas gracias no sé que ella no puede hablar pero se le agradece bastante que se haya acordado de ella hay bendiciones también y que Dios me lo bendiga y de ahí saludos y bendiciones bueno pues si vaya que tenemos las anfitrionas de la fiesta dijo aquel jajajaja vaya gente entonces para que vean pues que hoy si viene la bendición si miren a la una a la dos money money ahí esta bendiciones a cada uno de ustedes saludos para Calito Lora para José Pocasangre el tico también este a Odiel Martínez y Lupita Gómez quien más gente a la diablita a la diablita y este Danny Mental ya dijimos para gente miren ve este los que vean este video llegaron hasta el final comenten y digan quiero que me saluden en un video nosotros con gusto los saludamos y los vamos y les hacemos un video para saludarlos nos veremos hasta la próxima que nos alargó este video gente y y y y y y y